Empezamos anunciando una apuesta en escena de un grupo de danza tradicional, pues llegó el momento de hacerles saber el nombre de este colectivo y contarles cómo fue este espectáculo. De esta manera el grupo H&M Dance dio inicio a su espectáculo en la tarde de ayer en el Centro Cultural de España en Málago. Este colectivo había preparado una variedad de coreografías para su público. Estos rompieron con lo ya acostumbrado en los desfiles, haciéndolo así con la confección de prendas hechas a base de material sacado de las plantas de la isla de Bioko y como música se usó la percusión, sonido autóctono de África. En cuanto a la danza, esos chicos interpretaron el moco y otras variedades de bailes típicos de Guinea Ecuatorial. En esta noche se invitó el grupo Sonrisas de Rileo para que acompañara a los H&M Boys en esta velada. ¡Gracias! 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 La actividad sirvió para que el Centro Cultural de España y Malabo se despidiera de su público, ya que en unos días se esterrará por vacaciones. En definitiva, este espectáculo valió la pena al juzgar por las caras de los ahí presentes. ¡Gracias! 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 Gracias.